Hoy en Recomendaciones Climáticas de Contra el Diluvio de ese punto de vista, porque me parece que enlaza las cuestiones sociales con las climáticas en una sola crisis ecosocial de un modo muy inteligente y muy seductor, digamos, y provocador, digamos. Para mí es fundamental este primer capítulo que se llama La derecha tiene razón, en la que básicamente viene a decir que efectivamente para poder luchar contra el cambio climático vamos a necesitar un cambio de sistema que vaya más allá del capitalismo. Luego trata el origen del negacionismo, habla de las tecnotopías, tiene un capítulo muy interesante sobre la geoingeniería y luego toda la segunda parte habla muy en detalle de un montón de luchas de pueblos nativos concretos a lo largo del mundo. Y luego como película tampoco traigo nada original, os traigo La princesa Mononoke de El Estudio Ghibli, que bueno, aparte de ser un peliculo y un clásico del anime y de la animación, creo que es una película que trata de una manera muy interesante y muy inteligente la relación entre, entre comillas, la naturaleza y la sociedad humana, como si fueran dos entes separados, pero bueno, en el que hay conflicto, en el que no hay malos absolutos ni villanos terribles, sino que todo es difícil y por lo tanto interesante. Estas han sido nuestras recomendaciones climáticas del día. Recordad que podéis escucharlas todas junto al resto de capítulos de nuestro podcast, tanto en iVoox como en Spotify. Para ello solo tenéis que buscar contra el diluvio.